con eso, pues van al fracaso, aunque cambien de partido, cambien de nombre, eso de sociedad civil, ciudadanos independientes, grupos o organismos no gubernamentales, ya eso ya, ya no, pues van a continuar con sus campañas de ofensas, ya no va a ser lo mismo también, porque no es igual que Claudio diga que yo soy un inútil, inepto, a que diga que Claudia es inútil, inepta, es distinto, es distinto, sí, me dice eso y pues yo no tengo ningún problema, porque a lo mejor tiene razón, pero se enojan los que simpatizan con nosotros, yo no, porque ya les he dicho, cuando uno lucha por una causa justa, que él no lo está haciendo, uno debe estar dispuesto a pagar cuotas de humillación, acaba de salir una canción muy bella de Silvio sobre eso, ahí se la recomiendo, es un nuevo disco, esa y América, que es otra canción que me gusta mucho, del nuevo disco de Silvio, para los jóvenes y no tan jóvenes, pero no es lo mismo la ofensa a una mujer, es distinto, además no tienen razón, yo les aconsejaría que se serene y que definan una estrategia, se necesita la oposición, se necesita que haya contrapesos, pero que sea una oposición que aporte, que sea crítica desde luego, no sumisa, que no sean paleros, pero que estén pensando en intereses superiores, en intereses generales, que estén pensando en la gente, que estén pensando en la nación. La tienen difícil, pero se pueden ir a un retiro y hablar de esto, antes los jesuitas tenían estos retiros, no sólo los jesuitas, sino los que participaban, pertenecían a la teología de la liberación, se llamaban análisis de la realidad y eran talleres, son buenos, los que participaban. A ver, los que realmente tienen interés en que haya una fuerza opositora a lo que nosotros representamos, porque lo que nosotros representamos no tiene por qué ser lo único, no hay verdad sino lo único, pero la fuerza opositora a lo único que no tiene por qué no tiene por qué también ha sido la fuerza opositora, pero no hayania. Y no, eso es lo único. Y si eso es lo único que ha hecho lo mismo, no hace mucho tiempo, no, no tengo ni nada, 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 me parejo, bueno, no tengo nada, yo tengo nada. Porque, bueno, no tengo nada, muchas gracias, entonces, no tengo nada, pero les digo, yo tengo Es democracia y bastante, todo lo que se pueda, y no se preocupen, no va a haber dictadura del proletariado, nada más democracia plena, completa. ¿Por qué les da miedo eso?, ¿cómo vamos a usar un concepto, un término, una palabra tan bella y tan llena de contenido y profunda, sólo por publicidad? No, vamos a practicarla como forma de vida, eso está en nuestra Constitución. La democracia no sólo como sistema político, sino como forma de vida está en nuestra Constitución y eso es lo que se está aplicando en México. Entonces, le va a ir muy bien a Claudia. Además, hay cambios, los empresarios están muy contentos, la mayoría, son muy pocos y en sentido estricto ni siquiera son empresarios, son traficantes de influencia, pero están muy contentos con la presidenta. No, es todo un acontecimiento para México.